pero mira todo el daño que le hizo a mi hermana pero es el padre de mi hija tu valiente padre le fuiste a escoger pero para lo que a ti te importa a tu hija tú no tienes derecho a opinar ya está dicho Raquel, voy a denunciar a Ulises y no está en discusión por favor, por favor por lo que más quieras, no lo denuncias te lo suplico mamá, mamá pídeselo tú si Ulises se va a la casa yo me muero te lo suplico mamá, mira te prometo que si no lo denuncian no vuelvo a tomar una sola copa te lo juro, por favor lo estás diciendo en serio si te lo juro, te lo juro mamita por mí no hay problema si no se hace la denuncia total, ya estoy de vuelta lo voy a pensar pero es un delito que no debe quedar en juego gracias María José yo pienso por favor no digas más tal vez cometemos un error al no denunciar a Ulises pero después de saber del problema que tiene Raquel pienso que con lo que prometió habremos ganado el fin el fin no 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 ¡Gracias!